Bien, hola a todos y bueno, bienvenidos a la parte número 6 de Bireshack Infinite Y bien, estamos aquí, acabamos de matar a un hombre de jalata Y a ver... Uh, muchas horas Mira Tengo que abrir eso Tengo que abrir eso Entonces veo que... Cinco ganzúas Tengo que agarrarlas de aquí entonces Doblega Slate No entiendo A ver... Ah, pues, algo aquí, no? Ah, no, tenemos que lanzar A ver... 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 ¡Lo tengo! ¡No, pues ya me voy a morir! ¡Adelante! ¡No, pues ya me voy a morir! ¡Escopeta! ¿No puedes hacer nada más, soldado? ¡Vamos, Dewey! ¡No defraudes a los chicos! ¡Es una vida comparada con una fe! ¡Escopeta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, entonces tenemos que sobrevivir, ¿cómo? No, 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 no. ¿Dónde está? No, 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 no. Esto no ha acabado, soldado, termínate todo lo que hay en tu plato, termínalo. Vamos a perdonarlo. ¡Hombre de hojalata! ¡Ojalata! ¡Hombre de hojalá! ¡Hombre de hojalá! ¡Hombre de hojalá! ¡Dónde está bien. No sé, qué tal. Los sueños de Comstock se lo llevarán. ¿O no vez te acostumbras? Más allá, pídeo de lo que imaginas. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Está bastante bien que Elizabeth nos ayudó Aún sigo buscando Necesita sales Buque, toma Buque Una cosa es sobrevivir Y otra muy distinta es disfrutar con ello Buque Mira, pareces una persona decente Dicho esto, cuanto menos sepas de mí, tanto mejor No, no hemos estado aquí Usa ginecto eléctrico Para cargar un conducto eléctrico Gracias Ok Está bien entonces Vamos a poner un potencial de reacción Y bueno Vamos a seguir Vuelve al prado del soldado y pone en marcha la cabina A ver Ah, pues Ahora vamos a cambiar Ahí está Ahí está Y que más o más Cargar Y ahí estás Pobre Elizabeth Pobre Elizabeth Y ahí está No hay problema Suya ya está Y a ver Entonces tenemos que volver El trado del soldado Un poco de sal ¿Dónde está? ¿Dónde está? Elizabeth Está allá Y bueno creo que tenemos que volver Hacia... Acá Llegamos de acá entonces tenemos que Ir a cerca supongo No mamá tenemos que ir Ya 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 vieron Tenemos que ir acá No inventarlo Vamos a morir Vamos a morir No te va a perder Entonces ahorita tenemos que ir para acá ¿Vale? ¿Vale? ¡Chaca! ¡Fuego! A grande ¡Fuego! 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 Ok, y bueno, todavía no estamos más vidas, pero bueno, y ahora creo que tenemos que... Oh no... No, tenemos que seguir... La cabina... Es que venimos de allá... A ver... Ahí está guardando... ¿Dónde está Elizabeth? ¿Dónde está Elizabeth? ¡No! ¡Me la llama! ¡Fuego a su cabeza! ¡Eso es fuego! ¡No! 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 ¡No se lo inventen... Casi me muero ¡Oh diabo! ¡Ah! ¡No, creí que había otra persona... Y... ¡Salud perfecto! Ah, y lo de carabina, escopeta, y ahora si es muy bien. ¿Dónde está ese que ando hablando? Y bueno, supongo que tenemos que ir para allá. ¿Dónde está ese? ¿Qué es una vida comparada con una fe? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.